Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video Nuestro mundo está lleno de sitios insólitos que muy pocas personas conocen Es por eso en el video de ahora, decidí crear para ti una recopilación con 10 de las islas más extrañas de nuestro planeta Desde la isla maldita en la que todos sus dueños han perdido la vida bajo extrañas circunstancias Hasta la isla tóxica donde jamás deberías poner un pie por tu propio bien Así que se escucha interesante esto, ¿verdad? Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti En uno de mis videos pasados te mostré este escarabajo que tiene el super poder de lanzar un chorro tóxico contra sus depredadores ¿Será que te acuerdas del nombre de ese escarabajo? Si te quieres unir al juego, acá te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla Elige la opción que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento Al final del video, yo te voy a decir el nombre de ese escarabajo y vamos a ver si trataste con tu respuesta ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes compañera Soy el curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? La isla maldita de la Gallola Frente a la costa de Posilipo en Nápoles, Italia, se encuentra una isla con un pasado bastante oscuro Se dice que a lo largo de la historia, todos sus dueños han caído en la ruina o han muerto bajo extrañas circunstancias En la actualidad, la isla de la Gallola es considerada como uno de los lugares más perturbamadres en nuestro planeta Los primeros registros que se tienen de muertes extrañas en esta isla se remontan a la década de los 20 Cuando un profesor suizo llamado Hans Braun fue encontrado envuelto en una manta con un disparo de bala en su cabeza Nunca se pudo encontrar el culpable de ese crimen Y para empeorar el asunto, solo unos días después, la esposa de este profesor murió ahogada luego de caer al mar desde la cima de esta isla Desde entonces, la isla pasó por diferentes dueños y todos sufrieron amargos destinos Solo por mencionarte unos cuantos, uno de ellos acabó en una clínica psiquiátrica donde se quitó la vida luego de caer en bancarrota Otro sufrió la muerte de varios miembros de su familia en pocos años Y a otro le secuestraron a su hijo y tuvo que pagar un rescate por 17 millones de dólares ¿Te imaginas eso? Aunque algunos dicen que estas muertes y desgracias son una mera coincidencia Para otros, todas estas tragedias son una clara señal de que este sitio está maldito Actualmente, la isla de la Gallola se ha ganado la fama de ser una isla donde suceden cosas muy extrañas Así que mejor no la visitas La isla que tiene superpoderes Phuket y Phi Phi son dos islas en Tailandia Hogar de una antigua tribu con un superpoder nunca antes visto en otros humanos Pueden ver bajo el agua con total claridad y aguantar la respiración como muy pocos lo pueden hacer Esa habilidad ha hecho que esta zona y sus habitantes sean estudiados por expertos en la comunidad científica desde hace décadas La tribu de los Moken, como se hacen llamar esas personas Se asentaron en esta zona desde hace 3.000 o 4.000 años procedentes de China Su dialecto no se parece a ningún otro en el mundo y viven en completa soledad Pero lo que más destaca de ellos es su increíble habilidad para adaptar su visión en el fondo del mar Gracias a investigaciones recientes, se ha descubierto que ellos son los únicos humanos capaces de enfocar y desenfocar su visión en las profundidades Con una facilidad nunca antes vista Ese reflejo no es algo natural en los humanos Y solo se viste en animales marinos como las focas y los delfines Aunque se tienen pocos registros sobre la historia de esta tribu Se sabe que sus miembros se aprenden a nadar desde que son unos bebés Incluso antes de dar sus primeros pasos Se cree que ese contacto cercano con el mar desde que son unos niños Ha hecho que desarrollen esa habilidad única en el mundo La de ver bajo el agua Desde que la tribu fuese descubierta por un investigador hace varios años Las islas Foket y Fifi son consideradas como las islas más curiosas que existen en nuestro planeta La isla más apartada del mundo La isla Bouvet es una isla con una peculiaridad bastante interesante Es la isla más alejada del mundo No hay nada cerca en kilómetros En caso de que te lo preguntes La isla Bouvet está ubicada en el Atlántico Sur A unos 1.600 kilómetros al norte de la Antártida Y a 2.500 kilómetros al suroeste del Cabo de Buena Esperanza Justo en esta parte del mapa En 1.600 kilómetros a la redonda No existe tierra firme ni ninguna otra isla Como ya estás viendo Y es precisamente por sus coordenadas Que la isla Bouvet se ha convertido en una de las más raras que se conocen La historia dice que la isla fue descubierta por primera vez Gracias a un explorador francés de apellido Bouvet En el año 1739 Luego de varias disputas por su territorio Se dice que en el año 1927 El país de Noruega la reclamó como territorio suyo Y es de ellos desde entonces ¿Lo creas o no? En este sitio tan alejado Se ha construido una estación meteorológica Que funciona gracias al trabajo de 6 personas Se ven locos ¿verdad? Un dato bastante curioso de la isla Dice que en toda la historia Menos de 100 personas han puesto un pie aquí Y es por eso Que la isla Bouvet es una de las islas más curiosas y extrañas del mundo La isla tóxica que jamás deberías visitar En nuestro planeta Hay varias islas donde han ocurrido cosas muy aterradoras Si quieres ver un video donde hablo más sobre este tema Acá arriba te voy a dejar un enlace Que seguramente te va a interesar Te menciono esto de las islas aterradoras Porque la isla Rooney es una de ellas La historia cuenta que en el año 1977 Cierto país que no puedo mencionarte Finalizó con unas pruebas de las que ya te imaginas Ya sabes De esas pruebas que iluminan el cielo y hacen boom Creo que me entiendes Se dice que al terminar con esas pruebas Estas personas comenzaron a descontaminar la zona Su maravillosa idea fue que Para dejar todo limpio Arrojarían todos los residuos radioactivos Dentro de un gran agujero de 9 metros de profundidad Por 110 de ancho Desde entonces Más 85 mil metros cúbicos de residuos radioactivos Se encuentran aquí dentro Tapados únicamente por esa cubierta de hormigón Aunque los ingenieros intentaron sellar esta cosa Lo mejor que pudieron Algunos informes recientes aseguran que la cúpula se está rompiendo Y eso es un gran problema Porque existe el peligro real de que todo su contenido Vaya a parar directamente al océano Lo que acabaría con la vida de miles de peces Y contaminaría las aguas cercanas por las siguientes décadas Tomando todo eso en cuenta En la actualidad La isla Rooney es uno de los sitios más tóxicos y peligrosos del mundo Si apreces tu vida Nunca lo hiciste Maldita basura Vení Deja de cagarte sobre la cúpula Maldita sea La isla bendita en la que todos quieren vivir De entre todas las islas de este video Hay una que llama poderosamente mi atención La isla de Icaria Se dice que en esta isla Las personas gozan de una excelente salud casi de por vida Aunque los expertos aseguran que esto es gracias a varios factores Como la dieta y el ejercicio Hay quien dice que se trata de una isla bendecida por los dioses La isla de Icaria se volvió muy popular en la década pasada Luego de que la historia de un veterano de la segunda guerra mundial se hizo pública Se dice que en el año 1976 El veterano de nombre Stamatis Moraitis Se le diagnosticó cáncer de pulmón y le dieron solo 9 meses de vida En aquel momento vivía en los Estados Unidos Y al ver que le quedaba poco por vivir Decidió regresar a su pueblo natal Exacto A la isla de Icaria Se dice que a los pocos días de regresar a la isla Su salud mejoró en gran manera Hasta el punto que las molestias por la enfermedad desaparecieron por completo Para no hacerte larga esta historia Stamatis no vivió 270 días como los médicos la habían pronosticado O sea 9 meses Sino 14.600 días O sea 40 años más Increíble ¿verdad? Actualmente la isla de Icaria es una de las pocas zonas azules que quedan en el mundo Llamadas así por ser lugares donde las personas viven más años que en las grandes ciudades Está interesante esto ¿verdad? La isla de los Daltónicos ¿Sabías que hay una isla donde una gran parte de sus habitantes ven el mundo en blanco y negro? La razón es que muchos de ellos tienen una mutación genética que no les permite ver los demás colores Es por eso que ahora a esta isla se le conoce como la isla de los Daltónicos ¿Quieres conocer su historia? La isla Pingla es parte de los estados federados de Micronesia El último recuento dice que aquí viven actualmente unas 250 personas Para ganarse la vida se dedican casi exclusivamente a la pesca Pero lo que más llama la atención de ellos es que un buen porcentaje de los habitantes de esta isla Tiene una extraña mutación genética conocida con el nombre de monocromatismo Esta mutación causa que solo puedan ver en esos dos colores Blanco y negro Seguro te preguntas cuál es la razón de todo esto ¿cierto? Se dice que esta situación es culpa de un rey que gobernó la isla hace 240 años Ese rey, ya que no se sabe el nombre, tenía ese problema genético Solo veía en blanco y negro Y se lo transmitió a todos sus descendientes Para aquella época, nada más vivían 20 personas en la isla Las pocas mujeres que habían en ese entonces quedaron embarazadas del rey Y esa es la razón En la actualidad, la descendencia de ese rey nada más puede ver el mundo en blanco y negro Y han convertido a la isla en uno de los sitios más curiosos y extraños de nuestro planeta La isla minada donde viven pingüinos En las Islas Malvinas hay una pequeña zona minada con acceso prohibido al público por varias razones Puede explotar Lo que pocas personas saben es que precisamente en esta zona vive una colonia de pingüinos Pero no te preocupes, hasta la fecha ni un solo de estos pingüinos ha activado una de las minas La historia cuenta que durante la llamada Guerra del Atlántico Que tuvo lugar en el año 1982 Cientos de minas antipersonales y otros explosivos Se colocaron bajo la arena de la Bahía de York en las Islas Malvinas Los años pasaron y nadie se molestó en desactivarlas Aunque se aseguraron de acercar la zona para evitar posibles tragedias El problema es que ahora que quieren desactivarlas El panorama es muy complicado Es muy probable que los explosivos se hayan movido por las condiciones del terreno donde fueron colocadas Saber dónde se ubica cada una de esas minas es una labor casi imposible Así que han decidido dejarlo así Con respecto a los pingüinos no te preocupes Jamás las van a activar porque no son lo suficientemente pesados Considerando que no existen muchas islas con una zona minada Donde vive una colonia de pingüinos Las Islas Malvinas son de las islas más extrañas y curiosas de nuestro planeta ¿No crees? La isla donde usaban piedras como monedas Hace algunos años los habitantes de esta isla utilizaban un sistema monetario muy diferente a cualquiera que hayas visto antes Piedras caliza en forma de donas a las que oficialmente conocen como piedras ray Al ser un sistema monetario único en el mundo La isla de Yap es una de las islas más curiosas que se conocen Ubicada en la zona occidental del océano pacífico La isla Yap es el lugar de casi 7000 personas que viven de forma muy humilde La historia dice que la isla estuvo bajo el dominio de diferentes países a lo largo de la historia Desde los portugueses hasta años más recientes los japoneses No fue sino hasta el año 1990 que lograron independizarse finalmente Pero lo más curioso de este sitio es su sistema monetario Que básicamente consiste en discos de piedra caliza con diferente tamaño El valor de cada una de estas monedas Si es que se le puede llamar moneda Varía en función de su tamaño Por ejemplo, se dice que con una moneda de 10 centímetros se alcanza para comprar un cerdo Mientras que con una moneda de 4 metros se alcanza para comprar todo un poblado Qué curioso, ¿verdad? En años recientes la isla ha comenzado a utilizar dólares estadounidenses Para hacer tratos comerciales fuera de sus fronteras Parece que el sistema que tenían se había quedado un poco anticuado Tomando en cuenta que no en todas las islas podías comprar un pueblo entero con una piedra Se me hace que estamos ante una de las islas más extrañas del mundo ¡Pódrete! Eso no es una piedra, Benny Es caca delfante, por Dios La isla sagrada que no puedes visitar Al sur de Japón se encuentra una isla bendita que no puede ser visitada por cualquier persona El acceso únicamente está permitido para los sacerdotes de un santuario cercano a esta isla Debido a esa prohibición y a su difícil acceso La isla de Okinoshima se ha convertido en una de las islas más misteriosas del mundo La ubicación exacta de esta isla, por si un día te interesa entrar ilegalmente Es en el mar de Genkai Justo en la antigua ruta comercial de Japón con Corea Desde hace 600 años, toda la isla es considerada un Shinto Kami o sitio sagrado Y es debido a eso que solo se permite el acceso a los sacerdotes del santuario Munakata Taisha Que está ubicado en las cercanías de la isla El acceso a las mujeres se ha prohibido totalmente desde hace siglos Y aunque no existe una explicación precisa para esta prohibición Se dice que en el pasado, los viajes a la isla solían ser muy peligrosos Para proteger a las mujeres de esos peligros, se ha decidido prohibirlas el acceso totalmente En la actualidad, la isla de Okinoshima es una de las pocas islas sagradas que existen en el mundo Así que creo que viene perfecta para este video con las islas más extrañas que se conocen ¿No crees? La isla que tiene un enorme agujero Esta isla ubicada en Canadá es el lugar de la mina de diamantes a cielo abierto a la que llaman Diabic El acceso a esta zona es muy complicado por las condiciones del clima Y ahora, la isla se ha convertido en una de las más extrañas del mundo La mina de diamantes comenzó a operar en el año 2003 Desde entonces, se calcula que cada año se extraen y producen cerca de 80 millones de kilates de diamantes Lo que se traduce en unos 9 mil millones de dólares canadienses cada año Lo que la vuelve diferente a las demás minas de diamantes del mundo Es primero su ubicación, que está en medio de una isla que está dentro de un lago Y segundo, que el acceso es súper complicado No hay ninguna carretera de asfalto que conecte con esta isla La única forma es utilizando unas carreteras de hielo que pueden quebrarse en cualquier momento Lo bueno es que los camioneros ya saben en qué fechas es seguro transportar los diamantes y en qué fechas no Pero no se descarta que ocurran accidentes Teniendo todo eso en cuenta, la ubicación de la isla y su extraña apariencia cuando la ves desde las alturas La mina de diamantes de Diabic es una de las islas más curiosas y extrañas del mundo Y eso es todo por hoy Así que esto fue súper interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste Así que si te gustaría ver otro video con lugares curiosos y extraños como estos Ya sabes qué hacer La respuesta del acertijo, por cierto, es la opción de el escarabajo bombartero Estaba fácil, ¿verdad? Si quieres ver un video con datos interesantes donde hablo de ese escarabajo Te voy a dejar un enlace acá arriba para que vayas directito a verlo en este momento Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas No olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días Ahora mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós